Bienvenidos queridos hermanos con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas en esta programación 15 minutos con la Biblia porque desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo pues continuamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo te damos las gracias por este día gracias por la familia, gracias por nuestros hijos gracias por todo lo que nos hace por esta semana que comienza Señor permítenos buscarte siempre permítenos confiar en ti siempre y permítanos entender esas escrituras para que al buscarte y al tenerte presente podamos ponerlo en práctica en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos con Deuteronomios capítulo 8 Pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos y aunque les hizo sufrir y pasar hambre después los alimentó con maná comida que ni ustedes ni sus antepasados habían conocido para hacerles saber que no sólo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de los labios del Señor durante esos 40 años no se les gastó la ropa ni se les hincharon los pies dense cuenta de que el Señor su Dios los ha corregido del mismo modo que un padre corrige a su hijo cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y honrenlo y sigan las enseñanzas que Él les ha dado porque el Señor los va a llevar a una buena tierra a un país lleno de arroyos, fuentes y manantiales que brotan en los valles y en los montes es una tierra donde hay trigo, cebada, viñedos, higueras, granados, olivos y miel en ese país no tendrán ustedes que preocuparse por la falta de alimentos ni por ninguna otra cosa en sus piedras encontrarán hierro y de sus montes sacarán cobre pero después que ya hayan comido y se sientan satisfechos deben alabar su Dios por la buena tierra que les ha dado tengan cuidado de no olvidar al Señor su Dios no dejen de cumplir sus mandamientos decretos y leyes que les he ordenado hoy cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado lo mismo que su oro y su plata y sus propiedades no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios que los sacó de Egipto donde eran esclavos que los hizo marchar por el grande y terrible desierto lleno de serpientes venenosas y escorpiones y donde no había agua pero él sacó agua de una roca dura y les dio de beber y en el desierto los alimentó con maná comida que los antepasados de ustedes no habían conocido para humillarlos y ponerlos a prueba y para que ustedes al fin de cuentas no se les ocurra pensar toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo deben acordarse del Señor su Dios ya que ha sido Él quien les ha dado las fuerzas para adquirirlas cumpliendo así con ustedes la alianza que antes había hecho con los antepasados de ustedes pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses y les rinden culto yo les aseguro desde ahora que ustedes serán destruidos por completo de la misma manera que el Señor destruirá las naciones que ustedes se encuentren a su paso así también ustedes serán destruidos por haber desobedecido al Señor su Dios Deuteronomio capítulo 9 escuchen israelitas ha llegado el momento de que crucen ustedes el Jordán y se lancen a la conquista de las naciones más grandes y poderosas que ustedes y de grandes ciudades rodeadas de murallas muy altas sus habitantes son grandes y altos como los descendientes del gigante Anak y ya ustedes conocen el dicho quien puede hacer frente a los descendientes del gigante Anak ahora pues deben saber que el Señor su Dios es el que marcha al frente de ustedes y que es como un fuego devorador que ante ustedes destruirá y humillará a esas naciones ustedes los desalojarán y los destruirán en un abrir y cerrar de ojos tal como el Señor se lo ha prometido cuando el Señor su Dios les haya arrojado de la presencia de ustedes no se digan a sí mismos gracias a nuestros méritos el Señor nos ha dado posesión de este país pues si el Señor los expulsa es por causa de la maldad de ellos no es por los méritos ni por la bondad de ustedes por lo que van a tomar posesión de su país el Señor los arrojará de la presencia de ustedes a causa de esa maldad de ellos y para cumplir la promesa que hizo Abraham, Isaac y Jacob antepasados de ustedes han de saber que no es debido a los méritos de ustedes por lo que el Señor su Dios les va a dar la posesión de esa buena tierra pues ustedes son un pueblo muy terco nunca deben ustedes olvidar que han contrariado al Señor su Dios en el desierto desde que salieron de Egipto y hasta que llegaron a este lugar siempre le han sido rebeldes ya en el monte Oreb hicieron enojar al Señor y tanto se enojó él en contra de ustedes que estuvo a punto de destruirlos yo subí al monte para recoger las tablas de piedra las tablas de la alianza que el Señor había hecho con ustedes y me quedé ahí cuarenta días y cuarenta noches sin comer ni beber el Señor me dio entonces las dos tablas de piedra escritas por el mismo por el mismo que tenía todas las palabras que él había dicho en el monte de en medio del fuego el día en que todos nos reunimos pasados esos cuarenta días y cuarenta noches el Señor me dio las dos tablas de piedra las tablas de la alianza y me dijo anda baja pronto de aquí porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha descarriado muy pronto ha dejado de cumplir lo que yo les ordené y se han hecho un ídolo de metal fundido el Señor también me dijo ya he visto que este pueblo es muy terco quítate de mi camino que voy a destruirlos y borrar de la tierra su memoria pero de ti haría una gran nación más fuerte y numerosa que ellos cuando bajé del monte el cual estaba ardiendo traía yo en mis manos las dos tablas de la alianza pero al ver que ustedes habían pecado contra el Señor y que se habían hecho un becerro de metal fundido abandonado así abandonando así el camino que el Señor les había ordenado seguir arrojé las dos tablas que traían en las manos que traían las manos y las hice pedazos delante de ustedes después me arrodillé delante del Señor y tal como ya lo había hecho antes estuve cuarenta días y cuarenta noches sin comer ni beber nada por causa del pecado de ustedes que habían cometido con lo que ofendieron al Señor y provocaron su ira yo estaba asustado por el enojo y el furor que el Señor manifestó contra ustedes hasta el punto de querer destruirlos pero una vez más el Señor me escuchó también estaba el Señor muy enojado contra Aarón y quería destruirlo pero yo intervino en favor de él luego agarré el becerro que ustedes se habían hecho y con el cual pecaron y lo arrojé al fuego y después de molerlo hasta convertirlo en polvo lo echó al arroyo que baja del monte también en Taberá, en Masá y en Quibrot a Tababá provocaron ustedes la ira del Señor y cuando el Señor les ordenó partir de Cadez Barnea para ir a tomar posesión del país que Él les había dado también se opusieron a su mandato y no tuvieron fe en Él ni quisieron obedecerlo desde que yo los conozco ustedes han sido rebeldes al Señor como el Señor había amenazado con destruirlos yo me quedé arrodillado delante del Señor durante 40 días y 40 noches y con los ruegos le dije Señor no destruyas a este pueblo que es tuyo que tú liberaste con tu grandeza y sacaste de Egipto con gran poder acuérdate de tu siervo Abraham Isaac y Jacob no tengas en cuenta la terquedad de este pueblo ni su maldad y pecado para que no se diga en el país que los sacaste el Señor no pudo hacerlos entrar en el país que les había prometido y como los odiaba los hizo salir de aquí para hacerlos morir en el desierto pero ellos son tu pueblo son tuyos tú los sacaste de Egipto con gran despliegue de poder palabra de Dios te alabamos Señor pues bien mis queridos hermanos avanzamos en esta historia pero podemos ver mis hermanos al menos yo en lo personal estoy leyendo toda esta historia y como resume Moisés la vida de los israelitas y veo mi vida como uno es terco por más que el Señor muestra su poder con uno por más que el Señor se manifiesta por más que el Señor nos da señales de su grandeza y su poder nosotros somos tercos y volvemos a pecar y vuelvo a lo mismo esto me habla a mí como seguimos y seguimos pecando contra el Señor como el Señor nos busca y nosotros seguimos necios me gusta como aquí se hace una frase no sé si ustedes han escuchado de cuando el Señor está en el desierto y lo tienta Satanás y empiezan a hablar de las escrituras miren que Satanás trata de alegar con las escrituras y le dice aviéntate porque dicen que no tocará ni una piedra porque un ángel te ayudará y el Señor dice que no te enteras al Señor tu Dios y luego le dice come mira come de este pan y el Señor dice no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra de los labios de Dios y aquí lo vemos está en Deuteronomio 8 dice saber que no sólo de pan vive el hombre sino de todo lo que sale de los labios del Señor en el capítulo 8 versículo 3 entonces podemos ver que el Señor era un conocedor de las escrituras el Señor conocía la palabra de Dios pero también Satanás también Satanás la conocía así que no nos confiemos cuando nos lleguen allá afuera personas que nos quieran hablar de Dios y muy conocedoras de las escrituras eso no es señal de nada porque también Satanás las conocía me gusta el Señor como nos habla que dice cumplan pues los mandamientos del Señor su Dios y honrelo y siga las enseñanzas que el Señor les ha dado mis queridos hermanos estamos en una sociedad donde solamente queremos recibir bendiciones todo mundo habla del amor de Dios de la misericordia de Dios de lo bueno que es Dios pero muy pocos les gusta hablar de las responsabilidades que tenemos como cristianos como católicos y ese es cumplir los mandatos de Dios de nada sirve decir que tengo mucha fe si no cumplo los mandamientos del Señor y los hemos repasado uno otra vez y uno de esos es transmitir a nuestros hijos la fe y la última parte que voy a tocar es me encanta como dice el Señor pero ustedes que ya han comido y se sientan satisfechos deben alabar al Señor su Dios por la buena tierra tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios no dejen de cumplir sus mandamientos decretos y leyes que les ha ordenado hoy cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y sus ovejas han aumentado lo mismo que su oro y su plata y todas las propiedades no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios miren mis hermanos hay mucha gente que solo se acuerda de Dios cuando se le viene la tribulación cuando se le viene el problema cuando viene una enfermedad cuando viene algo grave a su familia pero cuando las cosas están bien se olvidan de Dios y hay gente que se le pasa el problema y se olvidan de Dios y luego vuelve a llegar un problema y hasta oración piden a todo el mundo se les pasa el problema y se olvidan de Dios no nos pase esto a nosotros nosotros necesitamos y debemos alabar a Dios en todo momento y más yo diría cuando las cosas van bien por la razón de que es muy fácil olvidarnos del Señor ojalá que en los momentos que nos esté yendo bien también nos acordemos del Señor y no solamente cuando nos conviene pues bien mis queridos hermanos Dios me los bendiga primeramente Dios nos vemos aquí mañana bendiciones gracias ¡Gracias!